Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, que gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a Sorteos en Vivo, Lotería, junto a Camila. ¿Cómo te va, Camila? Muy bien, Sergio, feliz de acompañarte en este sorteo de quino número dos mil ciento treinta y nueve. Correspondiente este día, domingo trece de enero de dos mil diecinueve, junto a nuestro notario, don Alejandro Abuter Llame. ¿Cómo está? Buenas noches, nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo. Reiteramos, dos mil ciento treinta y nueve, ¿correcto? Muy bien, le voy a comentar de inmediato cuál es el monto. Atención, tres mil millones de pesos, lo vemos ahí en pantalla. Estamos listos para comenzar. Señor notario, le invito a tomar ubicación, son las veintidós horas con treinta y un minutos, y nos vamos a ubicar, Camila, aquí al ladito de esta tómbola que dice Quino, porque va a ser nuestra la primera categoría. Comenzamos a soñar que les vaya muy bien. Mucha suerte. La categoría Quino trae un monto de doscientos treinta millones de pesos, que pueden ser suyos. Comenzamos a las veintidós y treinta y un minutos. Primera balota, número seis. Veinticuatro. Número cinco. balota número quince. Once. Número veintidós. Nueve. Veinticuatro. Número dieciséis. Diecisiete. Número catorce. Veinte. Veinticuatro. La penúltima balota es la número doce. Y atención, se viene la última balota por doscientos treinta millones en esta categoría. Número veintiuno. Veintiuno. Muy bien. Vamos ahora reiterar los números ganadores. Pongan mucha atención. Comenzamos. Seis. Veinticuatro. Número cinco. Quince. Once. Veintidós. Nueve. Veintitrés. Dieciséis. Diecisiete. Catorce. Veinte. Doce. Y número veintiuno. Y estamos listos con nuestra primera categoría. Y así comenzamos entonces a soñar con alguna de las posibilidades que tenemos para ustedes. Siga atenta y atento nuestro programa porque tenemos muchas opciones para que usted se convierta en un nuevo millonario. Por supuesto que sí, Sergio. Hay muchas opciones para que usted se convierta en millonario o millonaria y es por eso que los invitamos a jugar quino con todo y sus categorías. Requino, chanchito, regalón, combo, marraqueta y el chao jefe que ahora es de por vida. Comenzamos con nuestro requino. Vamos a saludar a Puerto Montt. Sí, Puerto Montt, porque allá se fue nuestro requino en el último sorteo. Pero felicidades entonces al feliz ganador o feliz ganadora del requino anterior. Son las veintidós, treinta y cuatro. Mucha suerte. Vamos a comenzar con setenta millones de pesos. Que le vaya muy bien. Mucha suerte. Primera balota, número quince. Doce. Número dos. Balota número veinte. Tres. Número seis. Número seis. Veinticinco. Número uno. Diecinueve. Diecinueve. Once. Siguiente balota, número trece. Número veintiuno. Número veintiuno. Estamos en la categoría requino, ¿cierto? Y se nos viene la penúltima balota. Atención. Número catorce. Ojo, atentos, atentas. Última balota de esta categoría por setenta millones de pesos. Número veintitrés, ¿cierto? Veintitrés. Muy bien. Vamos entonces a reiterar los números ganadores de esta categoría requino. Ponga atención. Quince. Doce. Dos. Veinte. Número tres. Número seis. Veinticinco. Uno. Diecinueve. Once. Trece. Veintiuno. Catorce. Y número veintitrés. Seguimos avanzando, son las veintidós horas con treinta y siete minutos. Y vamos a saludar ahora a nuestro regalón que sigue creciendo, sigue engordando. Doscientos cincuenta millones de pesos. ¿Qué le parece? Usted ya lo sabe, sigue engordando nuestro chanchito regalón. Y lo único que quiere es regalonear a todas las familias chilenas. Así que, ojo y mucha suerte con sus catorce números. Vamos a comenzar, son las veintidós horas y treinta y siete minutos. Comienza entonces nuestro chanchito regalón. Que le vaya muy bien. Primera balota ya se viene. Ahí la tenemos. Número doce. Tres. Ocho. Número dieciséis. La próxima balota, número veinte. Cuatro. Número diecisiete. Trece. Número 9, 22, 11, 19, Número 25, la penúltima balota, y atención, vamos a buscar ahora estos 250 millones de pesos del chanchito regalón. Última balota, atención, ahí está el número 6, muy bien, ahí estamos listos, vamos entonces con la revisión de los números ganadores, 12, 3, 8, 16, 20, 4, 17, 13, 9, 22, 11, 19, 25, y balota número 6. Son las 22 horas con 40 minutos, en noche de domingo estamos compartiendo nuestro programa sorteos en vivo, lotería. ¿Qué viene ahora? Cuéntanos. Ahora Sergio viene a nuestra próxima categoría, el Combo Marraqueta, pero antes saludamos a la ciudad de Talca, porque para allá se fue justamente nuestro Combo Marraqueta, y ahora sí le decimos hola a ese futuro papá, a esa futura mamá, porque de seguro que ese niño que está por nacer viene con la Marraqueta bajo el brazo. Y sus premios, una casa, un auto, y un sueldo de 500 mil pesos todos los meses por 10 años, mucha suerte. ¿Qué le parece? Tremendo premio que puede ser para usted, que le vaya muy bien. Jugamos Combo Marraqueta, felicidades para Talca. Reiteramos el saludo, 22 horas y 40 minutos, comenzamos. Primera balota, número 14. 19. Número 1. 12. 23. Número 22. 5. 25. 21. Balota número 3. 10. Número 4. Número 4. 2. 2. 2. Número 16. Número 16. Estamos en el Combo Marraqueta y se nos viene la última balota, ¿cierto? Y esta última balota es... Ahí está el número... 24. 24. Muy bien. Vamos ahora a reiterar los números ganadores. Ponga atención. Comenzamos. 14, 19, 1, 12, 23, 22, número 5, 21, número 3, balota número 10, número 4, 2, 16 y número 24. Y estamos listos para continuar. Seguimos avanzando, son las 22 con 43 minutos, en noche de domingo. Muchos mañana a lo mejor no van a ir a trabajar porque van a ir a lo mejor solamente a decirle... Chao, jefe, y de por vida, ¿eh? Por supuesto que sí. Pasamos a nuestra próxima categoría. Decir chao, jefe, para toda la vida en sus dos categorías. Con un sueldo de un millón de pesos todos los meses de por vida y 500 mil pesos todos los meses para toda la vida. Comenzamos con 500 lucuitas todos los meses de por vida. Mucha suerte. Que le vaya muy bien, primera extracción oficial comienza exactamente a las 22 horas con 43 minutos. Vamos a ver que le vaya muy bien, que la fortuna le acompañe y a lo mejor mañana dice... Chao, jefe, de por vida, ¿por qué no? Comenzamos, balota número 6, número 3, Número 13. Número 13. Número 10. 19. 19. Ocho. Número 13. Número 14. 21. Balota número 15. 11. 16. Siguiente balota, la penúltima, número 18. Y atención que ya se viene la última balota de esta primera extracción oficial. Ahí la tenemos, número 12. Muy bien, estamos listos. Entonces vamos a comenzar a reiterar los números ganadores. Comenzamos. 6, 3, 13, 14. 10, 19, 8, 20, 21. Número 15, 11, 16, 18. Y balota número 12. Estamos listos con la revisión. La balota vuelve en la tómbola. Cuando son las 22 con 46, le decimos que tiene una nueva oportunidad para decir mañana mismo chao, jefe, de por vida, por 500 lo quita, ¿cierto? Vamos, comenzamos con la balota número 13. 18. Balota número 6. 7. Número ocho. Veinte. Número veinticuatro. Número veintidós. Nueve. Diecinueve. Número veintitrés. Número veinticuatro. Uno. Catorce. Y atención que se viene la última balota de esta segunda extracción promocional. ¿Cuál será? Ahí está. La balota número diez. ¿Estamos listos? Muy bien. Comenzamos entonces con la revisión de los números ganadores. Vamos. Trece. Dieciocho. Seis. Número siete. Ocho. Veinte. Veinticuatro. Veintidós. Nueve. Diecinueve. Veintitrés. Uno. Catorce. Y balota número diez. Vamos a continuar. Son las veintidós con cuarenta y nueve minutos. Pero no estarán si bien el personaje del spot se fue de vacaciones para toda la vida. Y usted puede hacer lo mismo. Claro. Claro que sí, Sergio. Seguimos soñando con las vacaciones para toda la vida. Esta vez con un sueldo de un millón de pesos todos los meses, toda la vida. Mucha suerte. Y le vaya muy bien. Vamos a comenzar entonces con la primera extracción que es oficial. Imagínese todos los meses durante toda su vida. Un millón de pesos. Comenzamos. Vamos. Balota número dos. Número quince. Tres. Dieciocho. Número doce. Diecisiete. Valota número cinco. Veinticuatro. Número veinticuatro. Ocho. Número nueve. Trece. Número veintitrés, la penúltima balota. Y atención, última balota de esta primera extracción oficial. Ahí está la balota número seis. Muy bien, estamos listos. Como no, vamos entonces con la revisión de los números ganadores. Comenzamos. 2, 15, número 3, 18, 12, 17, número 5, 22, 24, 8, 9, 13, 23 y balota número 6. Vamos a continuar, son las veintidós con cincuenta y dos minutos. Las balotas a la tómbola porque se viene, claro, la segunda posibilidad para decir mañana mismo. Chao, jefe de Tor Vida. Segunda extracción promocional. Comienza con la balota número 12. Número 15. Número 15. Número 15. Número 15. Número catorce. Diez. Ocho. Número catorce. Veintiuno. Número cuatro. Siguiente balota, número nueve. Veinte. Once. Número veintidós. Y atención porque ya se viene la última balota de esta segunda extracción que es promocional. Promocional. Chao, jefe de Por Vida. Balota número seis. ¿Estamos listos? Muy bien. Vamos entonces a reiterar los números ganadores. Comenzamos. Doce, cinco, número quince, número diecinueve, catorce, diez, ocho, veintiuno, número cuatro, nueve, veinte, once, veintidós y balota número seis. Y comenzamos, Camila, a despedirnos. Claro que sí, pero antes le recomendamos que se una al Club Kino porque puede que se esté perdiendo de muchos beneficios. Claro, conózcalos y aprovechelo, sea usted también uno más del Club Kino, que es el club de todos los chilenos y las chilenas. Y cualquier información adicional que necesite, no duden, ingresar a nuestro sitio web www.lotteria.cl. Hemos finalizado nuestro sorteo dos mil ciento treinta y nueve de este día, domingo trece de enero, junto a nuestro notario, don Alejandro Abuter, ya me son las 22.55 y nos vamos. Nos vamos, que tengan muy buenas noches. Así es, una linda semana, chao. Gracias.